No Tuki Si No Tuki Pues yo creo que Se va a ser Tuki Tuki Taka Porque Porque Tuki 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 Está más alto de lo que parece De hecho tiene pinta de que El Tuki Tuki Taka Va a terminar en Tuki Vale Y no te preocupes Hay un saliente mientras que no me de por saltar Voy a saltar Es lo más probable Porque me va a poner nervioso Mientras que no salte Sobrevivo Me hice poco Me quedé al bordecito Vale Segundo intento Que ¿Eh? ¿Por ahí por dónde? No hay nada Eso es para que no te mates Por si fallas Que no te mates Y como mierda lo hago Y como mierda lo hago Que no Que no Que no Qué joder Qué joder Qué joder Ahora me dan de todos Pero que me falta Ir más rápido No, 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 no A lo mejor el poder de una tortuga follando Pero no Funciona, funciona, funciona Y si hago Funciono Creo que lo jugué Pero funciono De la pela Yo llegué Yo llegué Hola viejo No me encuentro muy bien Hoy me han puesto esa Primera dosis Resulta que me habían echado el ojo hace tiempo Robaron mis archivos médicos a los Pazis y vieron mi tipo sanguíneo Luego me reclutó Killian Al parecer esa dosis contenía una porquería que llaman inhibidores Una mezcla de anticina y un derivado del THV Dicen que mata al 95% de la gente que la recibe Por eso solo un puñado se convierten en corredores nocturnos Los elegidos Los supervivientes, vamos Y entre ellos estoy yo ahora Killian dice que tengo uno de los metabolismo más resistentes que ha visto Pronto Pronto seré como él Saltando de edificio en edificio como un puto saltamontes Puedo imaginarte negando con la cabeza sobre todo este asunto Sobre todo por lo de la dosis Tienes que ver más allá Tenemos la posibilidad de marcar la diferencia De ser la luz en la oscuridad Es lo que dice Killian Dentro de un par de días Nos adentraremos en la zona oscura No tengo miedo Ni un poco Estoy deseándolo viejo Solo quería que lo supieras Es igual, me tengo que ir A ver, este pago no sé cuál Pero en teoría, literalmente Hemos conocido a los corredores nocturnos Al jefe antiguo Y es el borracho Porque tiene traumas Porque todo su equipo murió en una zona oscura ¿Sabes? Con lo cual Tiene pinta de que es de nuevo No, eh Tengo un palo y sé cómo usarlo ¿Ya está? He venido aquí simplemente a pap Ah Al menos Me llevo un Oso Defrobado me voy Supongo, sí Vale, tengo esto Ahora salto Hacia aquí Hay algo para Me la pela Te consigo que te enganche Para pela Pela turbo Pela Esta no te la has visto venir Sí me la he visto ¿Por todo? Lo puedo hacer Sí Sí Wow Que no, que quiero caer aquí Coño Aquí Va a aprovechar para Hacer el mapeado Es muy obvio que no era así Pero ha funcionado Soy un experto En hacer las cosas Como no se deben A meter Me gusta que En todos los escondites De estos Ahí Vengo por lo de la prueba Sí Nosotros te observamos Tu cita te está esperando ¿Mi cita? Con el infierno Una cita multitudinaria ¿Sugerencias? ¿Algún consejo? Prepárate para lo peor Y en abundancia Dejadme ir Es fácil Vamos a hacer un hit Hablando de los suicidas Adelántate a ellos ¡Pero mío! Lo único que... Repito Lo único que eché de menos Del PC Es la precisión Que tienes No me des un No, no quiero utilizar Ningún arma de fuego Tío Una mierda No, no quiero No quiero No quiero No quiero ¿Cuándo tienen que inventar lo de hecho? En ningún momento he dicho que vaya a hacer el dorado. Vale. ¿Va a dejarlo por aquí, justo enfrente de la misión? Para esta noche darle, porque voy a ver la teoría, ¿vale? Esta noche vamos a volver con Daylight. A ver si se cae la conexión o no. Si no se cae la conexión... Bueno, la teoría que tenemos básicamente todo el mundo se puede llegar a cumplir. Y cuando pueda mandar mensajes por Discord, hablaré con la administración. A ver... A ver qué pueden hacer. Nada, pero yo qué sé. Ya por probar, supongo. Así que, chao, chao.